muy buenas a todos gente bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en este vídeo les estaré mostrando cómo poder mandar carpetas mediante un correo en gmail así pues bueno lo primero que debemos de hacer es tener abierta nuestra sesión de gmail yo en mi caso pues aquí estoy en mi correo para redactar un este pues un nuevo un nuevo correo le vamos a dar aquí en el signo de más en redactar y pues bueno aquí vamos a poner el este correo a quien se lo vamos a mandar yo en mi caso me lo voy a mandar a mí mismo pero a otro correo y aquí por ejemplo en asunto no vamos a poner únicamente ejemplo ya que tengamos listo este pues este pequeño recuadro vamos a minimizar lo que viene siendo el navegador y en mi caso quiero mandar este quiero mandar estas dos carpetas por ejemplo primero vamos a mandar la clave música para poder mandar estos son ejemplos de carpetas ustedes obviamente van a seleccionar su carpeta por ejemplo que quiera mandar esta carpeta en mi caso se llama música esta carpeta únicamente vamos a dar clic derecho enviar a carpeta comprimida en zip seleccionamos esta opción se va a empezar a comprimir esperamos un poco dependiendo de los archivos que tengan pues es lo que va a tardar ok ya una vez que se haya comprimido nos va a dejar este pequeño archivo bueno más bien carpeta en zip y lo que vamos a hacer vamos a volver a nuestro correo le vamos a dar aquí donde dice adjuntar archivos seleccionamos y aquí vamos a buscar donde tenemos guardar esa carpeta en mi caso la tengo en el escritorio y aquí estaría la seleccionamos le damos en abrir esperamos a que se suba la carpeta peso 84 puntos este pues megabytes así que vamos a esperar a que termine de subirse por acá la carpeta esto de la subida va a depender mucho de cuánto pese la carpeta bueno el tiempo de 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 demora es lo que es este es lo que va a depender de de cuánto pese el archivo esperamos por acá aquí al igual haré un pequeño recorte para no ser el vídeo tan largo esperamos un poco y ya estoy de vuelta por acá ya está por finalizarse la subida de la carpeta esperamos a que termine por completo para para ya enviarlo y ya una vez que se haya este pues subido ya nos va a dar la opción de poder depender enviarlo le vamos a enviar y nos va a aparecer este pequeño recuadro que dice un usuario necesita acceso al archivo si quieres únicamente compartirlo con esa persona y que nada más esa persona lo mire pues deja seleccionada la primera opción si quieres que mandarlo y cualquier persona lo pueda lo pueda ver mediante el mismo link pues seleccionas el uso compartido de vínculos le hace donde dice enviar y ya se estaría enviando como pueden ver por acá él pues el correo disculpen por el ruido de fondo pero perdón es lo que hay vamos a mandar otro correo este pero con el otro archivo con otra carpeta un poquito más liviana para que vean este que los podemos abrir en nuestro ordenador sin ningún problema a quién se los mande si le damos de nuevo en redactar igual lo voy a mandar para el mismo correo para ahorita checarlos aquí le vamos a poner 1 asunto 1 y esta es la segunda carpeta que estaré mandando la de nueva carpeta 3 esta carpeta es un poco más liviana así que pues va a tardar menos le damos clic derecho igual enviar a carpeta comprimida en sí aquí ya se comprimió y igual hacemos el mismo procedimiento de juntar archivo buscamos la carpeta en mi caso es esta de nueva carpeta 3 le damos en abrir vean se sube mucho más rápido y le damos en enviar ok ya se envió ahora lo que voy a hacer es voy a cambiar de correo para mostrarles este como es que lo mire la otra persona ya que lo mandamos así que pues bueno voy a iniciar sesión en mi otro correo y ahorita estoy de vuelta y bueno gente pues ven ya estoy por acá de vuelta y en esa sesión en correo donde se donde a donde mande esas carpetas y la primera carpeta que tenemos por acá para poder descargarla le damos aquí en el signo de descargar automáticamente nos agrega la carpeta de descargas igual con la otra carpeta que mandamos también quedamos en el signo de descargar y se va a descargar sin ningún problema nada más que pues como esta pesa un poquito más va a demorar un poco más en descargarse obviamente la propia diciendo la carpeta pero ya una vez descargadas cerramos el navegador y así es como estarían quedando ya muy al explorador de archivo descargas y aquí tenemos las carpetas para abrir esta pues únicamente damos dos clic dos clic y aquí estaría el archivo que que tengo dentro de esta carpeta que aún esté un documento de texto únicamente que yo creé para para el vídeo obviamente como ejemplo y la carpeta que está aquí sin música la abrimos damos otro clic y aquí están todas las carpetas este no todas las carpetas sino todas las canciones que puse dentro de la carpeta para este para de ejemplo también por ejemplo si la seleccionamos las podemos abrir los archivos sin ningún problema no subo son canciones pero les quita el nombre y no pongo la música por este para no tener problemas de copyright así como podrías estar mandando mandando carpetas por ahí en gmail y bueno espero les haya gustado el vídeo no olviden que se pueden suscribir al canal muy importante activense la campanita para que les notifique cuando su vídeo y hasta la próxima